Y vuelvo una vez sin más, Magnolia Castellup, la nueva imagen de la teclocumbia Y escúchale papacito, te lo tengo solamente para ti Ay mi amor, como hago, como hago sin ti Me siento triste, pues nunca llego, nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento, ansioso mi corazón lo aguardaba Ayer me llenaste de ilusión, te hablé de mi soledad y me hablaste del amor Cari, me empecé a sentir por ti, y que mi alma gemela ha llegado Me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mí Fuiste un espejismo de mi deseo de amor Te amo con locura, pero estoy sin ti Como hago ahora, para no llorar, para no sentir, para olvidar Con el corazón uné al amor, para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito que me quiera a mí Y necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar sola ni triste vivir Y donde está la gente bailadora, con las palmitas arriba Arriba, 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 arriba Sabrosito Ayer me llenaste de ilusión, te hablé de mi soledad y me hablaste del amor Cari, me empecé a sentir por ti, y que mi alma gemela ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste un espejismo de mi deseo de amor Te amo con locura, pero estoy sin ti Como hago ahora, para no llorar, para no sentir, para olvidar Con el corazón uné al amor, para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito que me quiera a mí Y necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar sola ni triste vivir No quiero estarителей Aquí viene la familia Aquí viene la Dies Para rec Fuha En la Lamax Este es el tiempo Yo quiero estarmos Agradecimientos a los